Focomero He cambiado de gráfica y bueno con la gráfica pues tenía la opción de coger o Battlefield 5 o este Battlefield 5 lo tengo que por cierto no me gusta demasiado termino de cogerle el punto Y evidentemente he ido por el que me faltaba Vamos a verlo completo esto Y nada vamos a ver que tal está el juego Esta serie va a cambiar Va a cambiar las que tengo en el canal, va a sustituir a la de Jurassic World, vamos a dejar un poco a los dinosaurios descansar Nuestro zoológico jurásico Y vamos a tener disparos un poquito, que los shooters me encantan, las cosas como son Entonces no voy a poner modo hr, no me interesa, efecto de iluminación de periféricos Leer en determinados periféricos como teclado, ratones, auriculares, entre otras, vaya tontería, esto no me interesa Y mira que tengo, bueno no tengo periféricos de gaming, al menos el teclado no lo es, pero el ratón si que lo es, pero Un Logitech G502 Pero esto yo lo manejo desde la interfaz de Logitech, no desde el juego, que tontería Aunque quizás vaya a juego con lo que esté pasando en el juego, pero nada, paso Sonidos Sonido envolvente 5 en 1 Esto es El Logitech Es lo que yo quería ver Vamos a darle caña al juego, a ver que tal Sé poco de juego, la verdad, sé muy poco Sé que hay 3 clases y que cada uno tiene una función Creo que tanque, asesino y mago, puede ser Yo si puedo coger la del mago Cada semana os dan monedas a ti y a tus amigos mediante el sistema de alianza Lo que sí espero es que este juego no sea muy Grupo dependiente Me explico Quiero todo, quiero esperar el juego yo a mi ritmo, tranquilamente Y que sea grupo dependiente no me mola, no por el tema de jugar con más gente Sino porque hay gente que ya sabes que le gusta mucho rusiar el juego No me mola, y hay gente a la que le gusta explorar hasta el último pícer que tampoco me mola Yo soy más bien un término medio Es como un tipo de destiny que se puede hacer solo por mi genial Y a ver que tal está Este mundo es peligroso Sus creadores se fueron Y dejaron sus herramientas que cambian el mundo a su antojo Estas reliquias canalizan el misterioso poder del himno de la creación Pero el himno es incontrolable Construimos ciudades amuralladas Inventamos Las alabardas para sobrevivir Ahora, un grupo de héroes debe proteger nuestros hogares Y tienen que luchar por nuestra supervivencia Somos Libranceros Nos enfrentamos al peligro Nos enfrentamos al peligro Rescatamos a quien lo necesita Luchamos contra monstruos Y silenciamos los cataclismos del himno No, todos los cataclismos son iguales Y hasta los libranceros Temen la fuerza indomable Del himno Muy bien, con los peregrinos llegamos hasta aquí Muy bien Ahora toca volar Hanuk, ¿tú has oído? Sí Todos los encriptadores preparaos ¡Vamos! Bueno Escúchame, estamos lejos del cenotafio y la tormenta es peor de lo esperado Vale, no podemos acercarnos más al centro sin que el peregrino se haga pedazos Vamos, libranceros, a los trajes ¿Cuánto puede empeorar? Ni idea Nunca he entrado en un cataclismo tan grande ¡Oh! Tranquila, Faye Estaríamos perdidos sin nuestro encriptador Tened mucho cuidado Recuerda, somos un equipo Estoy ahí contigo Vale Vale, escucha Es tu primera vez, pero veo que tienes maña para esto Si no es uno de sus títulos, puedes decirlo en lo escrito, ¿vale? Pensé que te vendría bien la ventaja Nos vemos en el cenotafio Salimos ya Atención todos Evitemos que este cataclismo crezca y acabe con todo No sé, Haluk Nunca antes había visto algo así Escuchadme No estaría aquí si tuviese miedo a esta tormenta El corazón de la furia es otra ruina moldeadora como las demás que hemos visto Solo que más grande Vamos a hacer esto Nos metemos ahí dentro Nos enfrentamos a lo que tengan esas bestias y nos hacemos con el control de esa cosa ¡Juntos! ¡Claro que sí! ¿Listo, alabarda uno? ¡Uh! ¡Listo! La unión hace la fuerza Bueno, esa es mi alabarda, que son los robots Los robots Lo que pasa... Libran ceros Solo un poco interversado, ¿no? Pero me está gustando Parece que en principio somos como una especie de guardia de seguridad, policías Que protegemos a las personas del... Del mal, el creciente... Bueno, el creciente... Bueno, el creciente... Que simplemente aparece Enfocado por ese... Enfocado por ese... La historia empieza así Pero puede ser que... Descomo se lo dije O se ponga peor ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Equipo! Informar... Si eso... El CD me vuelve, ¿no? ¿Puedo hacerlo yo? La tormenta empeora Te buscaré una zona tranquila Calma, Miller Tienes el pulso acelerado ¡Alu! Informa... ¡No te preocupes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tú lo menos! ¡Equipo! Se han detectado libertos Bueno, pues hemos llegado Yo estoy jugando como Aluc Aunque luego tendré que jugar yo Con mi propio personaje Creo... Vale, voz... Voz masculina A ver... Reconocimiento de voz ¿Eso qué es? ¿Que me añade una voz masculina o femenina? Imagino que sea... Sea masculina, ¿no? Yo soy un tío A ver... Hay una... Hay una prueba Vale, sí ¿Dónde estoy? Estás en un cataclismo Una tormenta llamada Corazón de la Furia Debes llegar hasta el centro Y silenciar el Cenotacio para acabar con ella Vale Vale, pues... Vamos a por ello El viaje sigue en estado crítico Coge un mínimo de reparaciones cuando puedas Adjetivos importantes Ah, vale... Consulta información sobre el mundo que te rodea La historia de Azen En la sección diario Podrás leer sobre las misiones, los contratos y mucho más Ahí... Pese a la notificación Cuando se añade una entrada Vale... Pañas... No tengo nada evidentemente Diario ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No puedo cambiar? Ah, vale, sí, ahora está En seguimiento Se hace un desafío Pues hace para seguir su progreso En desafíos En seguimiento Vale... Pues únicamente tenemos esta Ahora nos adentramos más en la ciudad Peregrino 4 en camino Está molendo el juego, eh Marcar como lo he ido Todavía tenemos el cenotacio en el mapa Pero volamos prácticamente a ciegas Diario Biblioteca Pues soy muy... muy gotilla de esto La verdad, a ver... Luego esto lo tengo que leer enterito Para entender... Tendré un poquito el juego No lo sé, no lo sé Pero avanzamos Tenemos que acabar con todo esto Si tengo tiempo me lo leeré Esto tiene buena pinta, eh Historias... Los moldeadores Como el... Spellforce, ojito ¿Qué son los moldeadores? No, no quiero saber de Anzu Quiero saber de los moldeadores en general A ver, ¿qué son tío? ¿Son como los de... Spellforce? A ver si, luego lo veo Luego lo veo fuera de juego Para no... Para no hacer vosotros lidiar con eso Si no, pues si me lo pedís Lo puedo leer con vosotros Pero... ¿Halo? ¿Sí? Está listo y va de camino hacia ti ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Cuánto vas a tardar en llegar? No lo sé ¡Fey! No estás lejos ¿Salo? Vaya, lo siento No puedo hablar Ahora mismo vuelvo ¿Qué pasa? Tengo ahí... Habilidades que no sé de... Las puedo ver al menos De las habilidades que tengo Cateca, armería... Marmería... Estoy fuera No tengo reactores Ni munición Envío una señal de socorro Porque mi inquieto Estoy escuchando a mi compañero Con el tema de socorro Y yo aquí leyendo ¿Sabes? Cómo se juega Esto es lo que quiero ver Claro Imagina que luego me enseñará ¿No? Esto es el típico tutorial Vamos a... Ver si me van a enseñar Y si no, pues lo leeré Soy muy... Soy muy cotilla tío Vale, al menos ahora Tienes algo de potencia En los reactores Ahí están ¿Ves? Se me van a enseñar cosas Con las cosillas Ahí está buenísima No, no, no Bueno, que si veo que Justo en la... En la ruptura En la fisura Bueno, que si la fea Era bajar los ocultos El tamaño Interfacción Son explosivos Imagino Llegados de daño Todos Únicamente los críticos Lo que quiero es El tamaño de... Los sustitulos Esto es de combate Es que se ven muy grandes Luego igualmente lo veré En el primer episodio Cuando nos suba En el primer episodio En el primer episodio En el primer episodio Pues no lo encuentro Pero tampoco voy a perder mucho tiempo en esto Si no es envidio Luego lo veré Tampoco voy a perder tiempo en esto Temblor de cámara Grillo Bla 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 Plim 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 Nada, pensé quién está Luego lo veré ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Reventar esto? Sí, eso parece ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Fuera! Equipo, novedades Esto no va bien Es que hay enciano del watch Así de de agua Encriptadores en coma ¿En coma? Después de haber oído el hielo Tiene esto para reventarlo No lo he utilizado Todavía no tienes reactores de vuelo Lo sé Me gusta saltar doblemente Me siento fara ¿Qué cojones es eso? ¿Y eso? ¡Eh, Miller! ¡Veo a tu titán! Este cataclismo no para de crearlos ¿Fey? ¿Sigues ahí? Sí Más adelante hay bronceros abatidos Que han enviado señales de auxilio Son los del caer Son los del caer Los alabanzas necesitan reparaciones Ponlos a volar Vaya buena Es un tutorial Me mola No tengo que leer nada Únicamente ya sacando sobre la marcha El juego me está gustando eh Me está gustando mucho Se ve muy bien Pero chicos Espero que no sea Grupo dependiente A ver, déjenme las habilidades Por ejemplo la Q ¿Para qué es? Vale, pero nada Vale Vale La E Vale, es un proyectil Es como Manzaranadas Y lo doble Es un golpe de caer Imagino Es una carga Vale Vale Vamos a coger el drop Y seguimos por aquí No creo que tenga que estar Creo que... Vale, variamos Ahí tengo Lo sé No seas pesada Imagino que es pesada Porque así es como se huela Con el espacio Estoy contigo librancero Oye, me está gustando eh Hay que intentarlo Vale, me gustan los shooters Las cosas como son Pero me está gustando como está comenzando Y eso de Sentir Myron Man Me va a encantar Vale Aguenta Gracias compañero Tu encriptador está en coma Vuelvo al peregrino Y para eso me bajaré De sus futuros Ahora que Avanza y reúnete con tu equipo ¿Cuánto me llevará y por dónde? Hay un titán ahí arriba en el puente Aquí arriba también tenemos uno No sé por todas partes Tengo que dar un rodeo ¿Por dónde? Faye Faye Da igual El titán se acaba de cargar el muro Ahora tengo un atajo Necesitamos tu ayuda Entendido Voy para allá ¿Cuánto me falta Faye? Faye A ver Comíralo por la izquierda No, 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 no Esto es un imbécil, ¿verdad? Faye Espabila Necesitamos información Disculpad Todo el equipo del peregrino 3 ha caído Miller Retiégate Vamos a intentar flanquearlo El equipo del peregrino 4 huye en retirada Parece que la misión va a fracasar ¿Cuánto? Joder, estoy de los nervios Pues entonces aparta Ya lo hago yo Date prisa Eso intento ¡Lo juro! Todo ha salido mal Se acabó ¡Volved! Es que no se acabó Que estoy yo aquí Cerutas Pero si, que puto amo Seré capaz de irse en B Y ser en la vez de Wunder Es capaz de hacer esto Avanzamos ¿De acuerdo equipo? ¿De acuerdo? Sí De enlazarse Es algo No es No es marketing Es otra cosa Ahí estás, novato Ven aquí Ve y ordenad a la retirada Vamos bien Ya casi estás Equipo Hay que retirarse ¡No! Mal asunto Ha caído Lo siento Esa cosa va a caer ¡Vamos! ¡Joder! ¡No! Volver al peregrino Se acabó ¡Puedo hacerlo! ¡Míralo, Fake! Hay que silenciar el cenotapio Por favor Yo no os puedo apagar Retirarse no es una opción ¡Ahora no! ¡Aaah! 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 Eso no lo has hecho antes, ¿eh? ¿Qué están? Ahora tenemos que salir de aquí ¡Mórtimos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Piensa en Miller y Ader! ¡En todos! ¡No seas cobarde! ¡No lo soy! ¡No! ¿Quieres seguir hasta que me maten? ¡Hasta que nos maten a ambos! ¡Aaah! 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 ¿De dónde? ¡Ha venido eso! ¡Vamos! ¡Ve y volvemos ya! ¡No! ¡Nos ha vencido! ¡Haluk! ¡No podrá! ¡Ni se te ocurra sacarme de aquí! ¡Vale! ¡Haluk es el gordo! ¡El que tiene el equipo de titán! ¡O titán! ¡O drag nodes! ¡No sé cómo se llama ese tipo de unidad! ¡No era yo! ¡Haluk no era yo! ¡Haluk era el líder del grupo! ¡Que por cierto! ¡Ha tardado mucho en reaccionar! ¡Han muerto dos aliados! ¡O dos compañeros! ¡El juego me mola eh! ¡Me está gustando mucho! Pero... ¡Pero no conseguimos silenciar... El corazón de la furia... Perdimos más que libranceros... Perdimos la confianza de la gente... Así que los libranceros... Se dispersaron, intentaron redimirse... Los que quedaron siguieron adelante... En busca de nuevos aliados... Trataron de ayudar a quienes ya no les consideraban Héroes Qué gente más criticona, ¿no? Pero si han hecho lo que han podido Dos años después de lo que ocurrió en el corazón de la furia En las coordenadas Owen Una entrada triunfal Se hace lo que se puede No te subestimes, eres el sueño de cualquier encriptador Tampoco hay mucho donde elegir El relé te queda cerca Vale, vamos a ver Está siendo un contrato fácil De los fáciles se sale vivo No sé yo si comprobar sensores cada mes es vivir Vale, hay que llegar a cien meses Mira, el nuevo lema de los libranceros Bueno, hasta que los libranceros estén listos Hay que matar a esos tipos Verlos desde el aire es aún mejor Vale, ya sé cómo se vola Recoge lectura de los sensores de activa relé Ahí está el relé Solo hay que reiniciarlo del todo Vale Esto servirá para volver a poner en marcha La red de alerta preventiva Genial, eso es Ahora tendrás que comprobar los sensores manualmente El primero está cerca Igual deberías coger algunos suministros antes de irte Puede que nos venga bien El otro relé pues Bueno, lo quiero hacer ahora A ver, está ahí Que hago, que hago, que hago, que hago No, no, no Se te cura Pues está bien Vale, otra cosa que he descubierto Ese mineral lo puedo recoger Curiosidad Era bastante cantoso, ¿no? No, lo puedo atacar Es que es demasiado cantoso El mineral es muy cantoso, ¿eh? Se nota que llevo experiencia en los NMO Puedes entrar en el corte No, esto todo lo voy a leer, ¿vale? Pero estoy... ¿Qué ha pasado? Fuera del juego Ahí está el primer sensor Necesito que accedas a él Me siento a ir un mal, tío Lo juego mejor por momentos Cuídate cerca para que puedas recibir lecturas de energía moldeadora Espera Algo se mueve Parecen escorpidones Ahí está ley Vale Los escorpidones están que muerden Como siempre, ¿no? Seguro que hace mucho que no prueban carne de licarcer Pues hoy tampoco está en el menú Díselo a ellos Aguanta un poco más Todavía no me han llegado los datos Vale, lo puedo salir del área Luego uso el mineral ¿Owen? Ya, ¿casi está? Vale, lanzaronadas A ver si funciona Funciona Vale, que recibo las lecturas ¿Qué pasa? Son prácticamente normales ¿Cómo? Esto es un sistema de alerta preventiva Si detecta algo Tranqui, no hay rastro de energía moldeadora A por el siguiente Me he cogido un mineral No hay rastro de energía Lo rojo Bueno, seguimos Hay una cacarata un poco más adelante Por si quieres enfriar el traje Pues sí Viene bien en un apuro Vale Otra cosa que sé Con el agua se enfría Vale, ¿qué le parece lo de enfriamiento? Ya casi has llegado al próximo sensor Anda, échale un vistazo ¿Qué hace ahí mientras me llegan los datos? Al menos no hay rastro de los escorpidones Hoy están agresivos Señal, escaneando Están oyendo los muchos estos, ¿eh? Hago... Los pájaros han salido en desbandada A Owen, ¿qué pasa? A Owen no me mola Intento averiguarlo Tengo datos y no son buenos No hay algo Puede que sea energía moldeadora Veo el siguiente sensor Y sabremos más A lo mejor deberíamos hacerles caso A los pájaros Vamos allá Me está molando ¿Qué es lo peor que puede pasar, Owen? Tú entraste en el corazón de la furia, ¿no? Ni me lo nombres ¿Ves esas ruinas? Según una teoría Una reliquia moldeadora invirtió las leyes de la gravedad Durante un día entero Ya, pues yo no voy a permitir algo así No, pajarracos Los guivernos también Ya los veo Echan fuego por la boca Aún así, tenemos que conseguir una lectura Vale Guivernos, ¿qué es eso? Guivernes, dragón O la conida Es curioso A lo mejor han ido por aquí Control izquierda para esquivar Vale Me han puesto muy difícil Luego lo cambiaré, está claro Vaya, fuego No soy de pieza de fuego, ni de luma. Vale. Esto es lo que quiero hacer. Pues déjame que vaya. Al agua. Bueno, al agua puedo enfriar el traje. Aquí no se recuerda. La sensibilidad hay que bajarla con el tema del traje. Por lo menos a la mitad. Son ruinas moldeadoras. Vamos por buen camino. Parece un candado de ecos. Hay que abrirlo. No es la primera vez que me encuentro con algo así. ¿Ves esas luces que flotan? Son los ecos. Tienes que recogerlos y llevarlos a la puerta. Solo puedes llevar tres en la alabarda. Hay que cogerlos. Vale, esto es lo que quiero. ¿Hay que atacarlos o algo o no? No. Me dice que hay que cogerlos, pero no sé cómo se cogen. ¿Cómo se coge la cosa esa? Se supone que no puedo llevar más de tres en el traje, pero... Se supone que no puedo llevar más de tres en el traje, pero... De ahí no se coge nada. Ahí se deposita. Vale. Lo estás haciendo muy bien. Necesitas más. Busca más luces. Tengo otro. Y esta es la tercera. Volvemos a... La puerta. Ahí está. Y me falta uno más. Ahí está. Había pensado que había que cogerlos de ahí, de la fuente esa. A la fuente hay que llevarlos. Vale. Echa. Listo. Ya podemos seguir. Las ruinas moldeadoras son impresionantes en general, pero esta se lleva a la palma. ¿Para qué sirve? A levantar una montaña, o formar un océano, o crear algún engendro. ¿Quién sabe? Debe tener un propósito. Es la gran incógnita de este mundo. Y esta va a despertar. Detecto una energía muy potente en lo más profundo. Vale. Eh... Van abierto, sí. Pero ¿esto qué es? Alguien ya consiguió llegar hasta aquí. Aunque no parece que pudiera volver. ¿Es un escáner? No. Cuidado. Si te pasas, sufrirás una sobrecarga. Voy a cerrar el traje. Uff. Estoy justo, eh. Vale. Voy a parar un poquito el traje para que se enfríe. ¿Se enfría o no se enfría? Ahí está. No tengo control de vuelo. Voy a intentar reiniciarlo. Aguanta. Menos mal. Solo es agua. Owen. Ya está. Los controles vuelven a funcionar. Eso de ahí arriba es la reliquia. Y no es pequeña que digamos. Vas a tener que si me queda. Y hay que hacer lo mismo. No sé por dónde empezar. Algunos ecos se han desperdigado. Encuéntralos y vuelve a ponerlos en su sitio. Vale. 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 Cuando se se bloquea el traje hay que parar. Aunque aquí hay agua para enfriarlo. Hay que buscar los ecos para llevarlos a la fuente. Únicamente puedo llevar tres. Así que son dos viajes. Vale. Ya tengo los tres. Ahora dónde está la fuente. Bueno. La fuente. El soporte. Es más correcto ese nombre. Vale. Aquí tengo uno. Ahí tengo otro. Y otro que había por abajo. Vale. El traje se calienta. No. Me lo he cogido. Ahí hay uno. Cogemos ese. Ya que estamos. No es el que estaba buscando. Pero me lo recojo. Me estoy apuntando bien. Bueno. No se enfrió el traje. Vamos a por este de ahí arriba. Hay que pasar por ellos. Si me estoy contra la pared. Pues me estrello. No pasa nada. Ahí está uno cogido. ¿Qué hace la reliquia? No sabría decirte. Pero la burbuja de energía crece. Se está formando algo. ¿Algo como qué? Podría ser cualquier cosa. Mira las cataratas. El agua va al revés. Piensa que ahí dentro. Se está usando el himno como energía creadora. Van a hacer algo completamente nuevo. Ahí está el último. Nuevo y muy peligroso. Eso es por culpa de los moldeadores. Aún así. Es fascinante. En principio no pasa nada. Ya he hecho. Ese era el último eco. Lo has logrado. Sabemos del... Del vortex este. A ver qué va a pasar. No ha aguantado. Ya lo veo. No pierdas tiempo. Tienes compañía. Para mí dicen que... Se tiene las ideas con las teclas. Genial. Lo descubrí hace rato. Pero gracias. Lo descubrí hace rato. Pero gracias. A mí no me parece ridículo precisamente. Ya te dije que debería pasar cualquier cosa. Se queda otra que aguantar y seguir. Pues será mucho peor. Genial. ¿Qué pasa? No me dais. ¿No? Ya está, Owen. Vale. Creo que aún podemos ponerle fin a esto. Recoge los fragmentos de la religia que han salido volando y vuelve a juntarlos. Ah, y otro detallito. Vas a tener más compañía pronto. He encontrado a uno. Llévalo a su sitio. Venga. Este fragmento está listo. Sigue con los otros. No te desporvencido y seguro que vives para contarlo. Bueno. Te juro. O, Owen. Por ahí gruñe algo. Es algo orgánico. Eso es lo único que sé con seguridad. O, Owen. ¿Qué pasa ahí? Es algo. Tiene dientes. Y muchos. Dale prisa. ¿Cuántos dientes son? Muchos. Eso es lo de menos. No me preocuparía más por el tamaño. ¿De qué tamaño estamos hablando? Entre enorme gigantesco. Allá vas. Ojo. Podría pasar. Puede. Lo sé, lo sé. Oí que una reliquia hizo esfumarse a un tío. Nadie supo más de él. Aquel librancero que acabó con las tripas fuera tuvo más suerte. ¿Eso es suerte? Mejor morirse ahí ya está, ¿no? Qué incordio. Son todas así. Como puzzles que solo comprenden los moldeadores. No, es que me estorba el hielo. ¿Qué? Silencio. Eso intento. ¿Y si lo has hecho? Es un rustic. No hay manera. No. Por qué dos ganas. Por fin. Bueno, ahora tengo otra batallita. La de Luzix gigante que casi te come de un bocado. Sí. Será todo un éxito. Yo doy el contrato por Zanjal. Volvamos a Forte Dasis. Listo. Hay que celebrarlo. Por supuesto. Voy para allá. Ahí ya está. Forte Dasis. Imagino que es la capital de... Ahí ya está. ANTHY. Bienvenidos a la ciudad. Ya hemos hecho el tutorial. Pues... Me está gustando, eh. Y el doblaje me está gustando también. Que es muy bueno. Ya sabéis que yo le doy especial importancia al doblaje. Me gusta mucho el tema... Bueno, de los dobladores y tal. Y me está gustando. En general. Es un juego que luce muy bien. Expedición terminada. Podría emitir resultados. Pero prefiero ver que es el primero. A ver que me cuentan. Sabio medalla estilo de juego. Son las hazañas de la expedición. Que no se... Bueno. Me gustaría poder leer las cuales son las hazañas. Las hazañas. Ya lo digo. Lo único contra que... No voy a decir que le veo. Sino que simplemente pido. Que no exista. Es que... No sea grupo dependiente. Que... En grupo... La dificultad se vaya... Modificando y subiendo. Porque te mola que el juego vaya siendo más difícil si estás en grupo. Pero que tampoco sea de... Depender de otros para avanzar. Especialmente en la historia principal. En las secundarias me da igual. Pero en la principal... Ya digo. Si hay grupos que la dificultad suba. Aunque eso ya es algo que viene básico en... En casi todos los juegos últimamente. A mayor gente más... Bueno. A mayor número de gente más dificultad. En fuerte taxis podrás elegir una de las alabardas principales bloqueadas actualmente. Comando, coloso, tormenta o interceptor. Son cuatro. Yo pensaba que eran tres. Fijaos en la información que estaba en el juego. Vale. Omitimos. Omitimos. ¿Y esto qué es? Desmantelar. ¿Y para qué quiero desmantelarla? Ah. Esto es el botín. A ver. Me gustan mucho las armas que hacen mucho daño. Pero también me gustan las que... Disparan. Y tienen bastante alcance. Munición. Dieciséis. Alcance óptimo. Cuarenta y cinco. Treinta y cinco. No me mola. Me mola esta. Está gustando bastante. Dieciséis. Dieciséis. Treinta y cinco. Esto parece que es como una especie de fusil francoteador. No. Esto es más bien una escopeta. Treinta y cinco. Cuarenta. DPB. Que no sé lo que es ahora mismo. Poder dos. Defensor. Explorador. Dispersadora. Vale. Está justo debajo. No me da cuenta de que sale la escopeta común. Vale. Cañón automático común. Rifle de batalla. Este me mola. Pistola pesada. Pistola pesada. Rifle de asalto. Treinta y cinco. Cuarenta. Quinientos. Treinta y cinco. Cuarenta. Quinientos. Treinta y nueve daño. Diecisiete. Me mola esta. Y me voy a quedar con esta. Mantelar. Ah mierda. Era al revés. Me he sacado. Ah. Me he cargado tío. A ver si igual salimos. Bueno. Tengo el otro fusil. Además son los básicos de inicio de juego. Tampoco pasa nada. Ya iré sacando nuevos. Los puntos precios de equiparte cuando juegas con más jugadores. Lo que te permite subir el nivel más rápido. Vale. Eso pasaba también en Inej 2. En World War 2. Que me gustaría también subirlo al canal algún día. Algún día. Si no es en este cuando ya consiga streamear. Esos juegos son más de streame. Incluso este es más de streaming. Este no es de. De grabando episodios. Este es más de streamearlos. Pero hasta que no haga la primera prueba. Que la de pronto. No me. No de stream. Se supone que puedo desbloquear las cuatro lavardas. Ahora tengo que hacer el personaje. Vale. Pues se va a quedar un episodio bonito. Elige un distintivo de Yamaha. Para seleccionar la cara para tu piloto pulsa espacio. Solo tú puedes ver estos distintivos que te ayudarán a distinguir a tus pilotos. Ah. Que puedo tener varios. Confirma la selección pulsando F para empezar. Vale. Tengo que hacer una cara. Me mola esta. Es demasiado moreno creo. Y aquí arriba que hay. Este también me mola. Pasa que es demasiado moreno. Quiero algo parecido a mi. Y yo soy un poco palidete. Aunque este también me mola eh. Y este. Yo creo que es el que más me gusta. Que si fuera moreno. Ya. Lo bordaba. Me quedo con este va. Me mola. Focumero si. 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 No estoy seguro del nombre eh. A ver en casi todas las series utilizó este nombre pero. Yo creo que. Aquí habría que utilizar otro tipo de nombres ¿no? Para que sea más. Realista. Pero bueno vamos a dejarlo así. Luego si voy eso pues. Lorenes y ya está. En fin. Vale pues sabemos de. La labarda. De regreso en fuerte Tarsis. La última parada en la frontera de Bastión. Vaya. Mi librancero favorito. He oído que has estado ocupado. Ya sabes cómo va esto Zoe. Otro día otra catástrofe evitada. ¿Qué has hecho esta vez? Nada. Mi armadura está bien. Creo. Espero. Se expresa como yo. Bienvenido a casa. Ven al enclave y pásate por mi amplificador. ¿Pasa algo? No, 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 no. ¿Qué va a pasar? Todo va estupendamente. Déjate caer cuando puedas. ¿Esto qué es? ¿Esto es una tienda? ¿De armas? Sí. Podría que sí. Añadir al cortes. A ver. Déjame que lo vea. La interceptora creada como traje de exploración para misiones de reconocimiento y diplomáticas. Es la labarda más ágil y acrobática que puede pilotar un lancero. Los ataques, cuerpo a cuerpo, la velocidad del rayo combinados con armas especiales entusiasmarán a los lanceros que valoren la velocidad del campo de batalla. Vale. En definitiva es cuchillas y asesinas. Cuando está todo en mente cargada la interceptora puede volverse inmune al daño potencial a sus cuchillas. Vale, digamos que esta es la asesina. Esta es... Si son cuatro opciones, esta es la segunda. Al principio cuando era más joven me gustaba mucho el tema de tanqueo, de ir en primera línea, de llevar lo más fuerte y lo más pesado. Pero no sé. Con el tiempo me he vuelto un poco más sofisticado. Deceptor, me faltan tres. Ahora tendría que elegir cuál coger en este episodio, ¿no? Porque en cuanto acabe la misión cerraré, pero en el siguiente sí, en teoría. ¿Este qué quiere? Abrir cámara. A ver... Todo lo que has recogido, conseguido, desmantelar objetos se almacena aquí. Este es el inventario. Este es el banco, ¿no? Rifle de asalto, rifle de batalla. 17 de daño. Este es lo que he desmantelado, maldita sea. Su fusil, a ver... Esto para la interceptora viene genial. Porque es un personaje que imagino que iría mucho a la melee. Nada más que, bueno, esquivando golpes. En fin, vamos a continuar. Ah, bien, puedo correr. Es que si estoy aquí andando me puedo morir. No tiene ningún objeto que pueda pillar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mira quién ha vuelto de una pieza. Oye. Me lo he dicho antes. ¿A ti? Jamás. Asumo que me traes trabajo. Siempre está bien echarle un vistazo a tu alabarda tras el espectáculo. ¿Qué has hecho esta vez? Eh... Pues mi trabajo, ¿qué iba a hacer? Mi trabajo, nada más. Anda, mira. Jamás lo habría dicho. Solo quiero asegurarme de que está todo en orden. Así me gusta. Escaras, bestias, disparates con reliquias... Ahí fuera toda precaución es poca. Haré unas cuantas comprobaciones rutinarias. Y me aseguraré de que todo esté en su sitio. No afectará el rendimiento. Pero ya que estoy, voy a añadirle un tejido transpirable al acolchado interior. Vale. Suena bien. Necesito florituras. No, eh... Agua transpirable, ¿no? Porque como hay un poquito de calor y se empieza a sudar, eso puede ser un poquito horroroso. Ja, ja, ja. Suena bien. No, me voy a quejar. Más te vale. Si te vas a tirar de cabeza al caos, mejor hacerlo con comodidad. Me gusta como piensas. Tengo mis momentos. Largo. Haré las comprobaciones mientras estás fuera. Vale, creo que vamos a dejarlo por aquí, chavales. El juego me está encantando, eh. Primera nota que voy a poner es un 8. No, no voy a poner un 10. Yo para poner un 10 tengo que ser algo... Tiene que ser algo de... La perfección hecha realidad. Yo creo que mi nota máxima siempre que doy algo es un 9. Nunca doy un 10. A nada. En fin. Pero me está gustando el juego. En el próximo veremos qué hay que hacer en esa misión. Busca a Owen. No sé ni quién es Owen ni qué cara tendrá. Así que lo veremos en el próximo episodio. Pues siempre digo, chavales, si os ha gustado, les comentáis y suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chao.